¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde como siempre hoy lunes 8 de octubre vamos a repasar toda la actualidad que nos ha dejado esta jornada tanto en el municipio como en el archipiélago y comenzamos este informativo con la sesión extraordinaria del pleno que se ha celebrado en el municipio de Mogán, en la cual se han acordado diferentes aspectos, pero el más importante y también que garantizará el pago de las facturas ha sido ese acuerdo con el reconocimiento extrajudicial de crédito del ayuntamiento de Mogán, una sesión extraordinaria de este pleno celebrada a primera hora de la mañana en la que se ha aprobado el reconocimiento extrajudicial de crédito de facturas, tanto de agua, de consumo humano, luz, parque móvil, telefonía fija y grúas, además de otros aprovisionamientos por un importe de algo más de un millón de euros. Esta propuesta ha sido aprobada a favor del grupo del gobierno local y en contra de los del Partido Popular y Nueva Canarias que han garantizado así que el ayuntamiento de Mogán continúe prestando estos servicios mediante el pago a proveedores y evitar el enriquecimiento injusto de la administración. Y más actualidad en el municipio. Continúa el programa Educar en Familia, tanto en la primera fase como la segunda, para hacer que todas las familias del municipio de Mogán estén en el proceso formativo de sus hijos eicas con este programa de Escuela en Familia para padres y madres con hijos menores de 8 años y Escuela en Familia 2 para aquellos con adolescentes en el hogar. El plazo de inscripción se encuentra abierto para estos ciclos que comenzarán el próximo 23 de octubre y durarán hasta el próximo 6 de noviembre. Estos programas se centran principalmente en la ayuda y formación de las familias para fomentar su implicación y colaboración en la vida social y en los estudios de sus hijos, ayudando así a crear un entorno que favorezca conductas saludables, una mejor educación y en consecuencia un mejor rendimiento académico. Y durante este fin de semana se han realizado diferentes actos en el municipio de Mogán que vamos a ir viendo a lo largo del informativo, pero ahora nos centramos en el que se celebraba junto al Ayuntamiento de Mogán y la Policía Local para homenajear a Los Ángeles Custodios, una misa en la que se recordaba también a los agentes fallecidos y se agradecía la protección ofrecida a la plantilla por estos ángeles. Por parte del Ayuntamiento se celebró también la importancia de la labor de la Policía Local de Mogán que se encuentra operativa todos los días del año, un reconocimiento celebrado desde 1926. Una vez finalizado este acto, la jornada de celebración continuó en un restaurante en la zona de Tauro donde disfrutaron de un almuerzo entre compañeros. Un fin de semana en el que también hubo tiempo para homenajear al policía que perdía la vida este mismo fin de semana en el municipio de Mogán, Juan Macías, que ha tenido barrios reconocimientos a lo largo de estos días. Vamos ya con otras noticias. También los titulares pasan por la visita del presidente del gobierno, Pedro Sánchez Alanzarote, en un homenaje al escritor José Saramago, después de 20 años de cumplirse la concesión de premio Nobel de Literatura. El presidente del gobierno central y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, aprovechó esta visita para reunirse con su homólogo del partido en las islas, Ángel Víctor Torres. Allí Sánchez se reunía en la isla de los volcanes con este presidente canario para asistir, además, al homenaje que se le brindaba a José Saramago con motivo del 20 aniversario de la concesión del premio Nobel de Literatura al escritor portugués que eligió la isla para vivir hasta su fallecimiento. Al acto también asistió el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, y Sánchez evitó reunirse con el presidente Fernando Clavijo pese a la petición realizada por el propio gobierno regional, algo que ha provocado un malestar en el ejecutivo insular que acusan al presidente de mirar hacia otro lado a los problemas de Canarias y, en concreto, al repunte migratorio que se ha vivido en las últimas semanas en el archipiélago. Por su parte, el presidente español elogiaba la figura literaria, moral y la integridad del escritor que siempre abogó por una actitud crítica ante el poder. Porque Saramago fue mucho más que un escritor excepcional, que lo fue sin duda. Fue un ser humano íntegro, íntegro. Que no quiso refugiarse en torres de marfil, desde la que tantas veces se pierde el sentido de la realidad de las cosas. Se implicó en debates muy sensibles, siempre desde una posición inequívoca que creo que todos los que estamos aquí compartimos, que es el de la justicia social. Y también volcó su magisterio literario en concienciar a millones de lectores a través de sus novelas. Ensayos sobre la ceguera, la caverna o todos los nombres forman un tríptico sobre el estado del mundo que, lejos de haber perdido vigencia, querida Pilar, ha ganado actualidad en estos años tan convulsos, Antonio, y tan confusos en los que vivimos. Creo que somos muchos los que, en determinados momentos y ante determinadas dinámicas globales, nos preguntamos qué pensaría José Saramago, qué nos sugeriría hacer para poder afrontar esos desafíos. Y finalmente, si todo va según lo previsto, la tormenta Leslie no llegará a Canarias. Así lo han informado en las últimas horas la Agencia Estatal de Meteorología, que sigue de cerca junto al centro de huracanes de Miami, la trayectoria de la tormenta tropical Leslie, que viene atravesando con fuerza el Océano Atlántico hacia el este, pero en principio no afectará a Canarias según las últimas predicciones. Se desvía claramente hacia el norte de Canarias y no nos afectaría, informa la agencia a través de la red social Twitter, precisando, no obstante, que una tormenta siempre está sujeta a cambios de orientación e intensidad y habrá que esperar por la evolución de los próximos días. Esta tormenta podría afectar de lleno al Puente del Pilar. Nuboso tendiendo a intervalos nubosos por la tarde, probabilidad de chubascos ocasionales en las islas de mayor relieve y probabilidad de lluvias débiles a moderadas en el resto, temperaturas en ligero descenso, más acusado las máximas de medianías y cumbres. Y en Gran Canaria nuboso en sureste y cumbre durante la primera mitad del día, tendiendo a intervalos nubosos durante la tarde e intervalos nubosos en el resto, baja probabilidad de algún chubasco ocasional en el sureste y baja probabilidad de lluvias débiles en el resto, temperaturas mínimas con bocos cambios y en descenso las máximas. Y la predicción meteorológica para este martes 9 de octubre en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 20 grados, máximas de 26. Los cielos estarán nublados a lo largo de todo el día y atención porque se esperan chubascos intensos también a lo largo de toda la jornada. Abrimos ya la página del deporte, ya saben que a lo largo de este informativo les hemos ido contando esas grandes citas que se han vivido a lo largo de este fin de semana y en el deporte han sido varias, entre ellas la tercera cronoescalada en el municipio de Mogán, una exigente prueba que se ha vivido a lo largo de este fin de semana en la que la subida a contrarreloj desde el nivel del mar hasta altitudes por encima de los 700 metros en lo alto de cortadores marcaba el nivel de las personas que se animaban a competir. La carrera estuvo formada por un circuito lineal ascendente de unos 14 kilómetros con tramos de hasta un 16% de desnivel. Así se vivía. La verdad que el cambio de ubicación también es bastante bueno aquí en Patalabaca, bastante acogedor y bueno, también pues debido a que el patrocinador principal, CAI Club, pues está aquí presente y se ha decidido realizarlo todo en esta zona y la verdad que ha sido un acierto por toda la organización de Costa Biker del Club Deportivo Fermarín. La verdad que la noche aquí en Mogán es bastante agradable, sobre todo en esta temporada, que la noche pues es espectacular. Creo que los corredores también lo agradecen porque es una temperatura bastante agradable para el desarrollo de la prueba y después lo espectacular de la puesta de sol que hemos percibido esta tarde. El recorrido ha cambiado un poco, una zona técnica aquí un poquito en el principio, que nosotros que salimos de noche tenemos un poquito de ventaja, pero me gustó. La subida es bastante tendida, ¿sabes? No está un poco muy dura, pero claro, si vamos al 100%, son 40 minutos dándolo todo y si se pasa mal, se hace dura. Genial, genial, es lo que se me da a mí, las cronos, subir, subir, subir. ¿Te esperabas este primer puesto? Pues no, porque llevo una semanilla un poco dura y vine por mi marido. Estoy muy contento porque así me lo han transmitido los corredores, que se han quedado muy contentos con este nuevo recorrido. El inicio le ha gustado mucho, aquí de la salida del CAI. La verdad que había bastante público, sobre todo por el inicio de esta nueva zona, que había más concentración que otros años en el otro sitio. Y los corredores así me lo han sabido llegar también, contentos por todo, muy agradecidos por la organización. Y nosotros pues muy emocionados y también agradecidos de que nos llegue tantos mensajes positivos, y eso nos da más ganas a seguir trabajando y a seguir haciendo los eventos que hacemos. Y también victoria para las chicas del FEMARGIN. 5 a 0 quedaron en el partido que disputaban este mismo fin de semana. La jornada quinta de esta liga siguen quedándose primeras en la tabla de su grupo, ahora mismo con 15 puntos. El partido contra el club de fútbol Las Majoreras se saldó con 5 a 0, con la victoria para las sureñas, que quedan todavía invictas en lo que va de liga. Hasta aquí las noticias, ya saben, nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde, muy pendientes de toda la actualidad y también de esa posible tormenta de Leslie que podría dejarse ver en Canarias. Hasta entonces, hasta mañana, a partir de las 3 de la tarde, que pasen muy buenas noches. ¡Gracias! 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 Gracias.